No estoy quebrada por el abandono No es el abandono lo que me preocupa Aprendí a estar sola cuando estuve sola Y a tu lado estuve con sol y con luna Es hora del vuelo y en el aleteo Te llevas el tiempo de tanta ternura Vendrán los silencios de las soledades En torno a mi cama danzará la pena Envuelta en el velo que la torna inmune Abrirá la puerta y entrará la ausencia Y hallaré el remedio junto a mi guitarra Y en ese exorcismo vencerán mis fuerzas Siempre sobrevives corazón de poeta Como pavo y rancho al mar asebollado Demasiado oscuro Por el manoseo caliente por dentro Por fuera a ti llenado Por bueno y humilde Te sobra nobleza Corazón de poeta Va a seguir amando No estoy dolida Porque ahora te marchas Soltaré de a poco Lo que llevo dentro Cuando no se escuche Ni el ruido de tus pasos Y me envuelva el peso De tanto silencio Buscaré el poema Que tú a Dios me dejes Pa' cantarle a otro Lo que a vos no puedo Es así la vida De quien sueña y ama Teniendo guitarra A nada le temo Me di de rodillas Herida del alma Mis samaritanos Me dieron consuelo Hoy no estoy quebrada ¿Por qué me abandonas? Si al final de cuentas Dejas solo un sueño Siempre sobrevives corazón de poeta Como pabarracho Andas abollado Demasiado oscuro Por el mal oceo Caliente por dentro Por fuera atisnado Por bueno y humilde Te sobra nobleza Corazón de poeta A seguir avando Muchas gracias